Me gusta, me gusta que tu seas mi cielo Mi vida ya no gana, eres tu mi consuelo Te quiero, te amo, eres tu mi ángel bello Me gusta como besas y el olor de tu cabello Me gusta, me gusta que tu seas mi cielo Mi vida ya no gana, eres tu mi consuelo Te quiero, te amo, eres tu mi ángel bello Me gusta como besas y el olor de tu cabello No puedo evitar, dime las cosas que tu sientes Ya no quiero que estemos ausentes Con el espectro del amor de prepotentes Bella eres presa de mi cabeza Ve tu sabor cereza, na, mejor a cerveza Ven acércate, recuerda la forma en la que empieza Vamos volando, imaginando el momento exacto Para desconectarnos de todo, solo pensar en amarnos Todavía no todo lo que sea mi modo, siempre juntos, lindos para lo que venga Eres la pieza clave de mi llegada Anticipación más que nada, mirada tras mirada Eres linda, una sientes malhumorada Cuando llega la tarde tu piel arreglada Esperando mi llegada Mírame, mátame, haz lo que tu quieras Contigo todo vale menos mentiras groseras Mírame, mátame, haz lo que tu quieras Contigo todo vale menos mentiras groseras Me gusta, me gusta que tu seas mi cielo Mi vida ya no gana, eres tu mi consuelo Te quiero, te amo, eres tu mi ángel bello Me gusta como ves el cielo lodo en tu cabello Me gusta, me gusta que tu seas mi cielo Mi vida ya no gana, eres tu mi consuelo Te quiero, te amo, eres tu mi ángel bello Me gusta como ves el cielo lodo en tu cabello No puedo evitar, quiero gritarte que te quiero Por ti ya no fumo, ni soy tan grosero Valorarte siempre quiero y me esmero Hasta regale mi cenicero Eres parte de mi cultura Hasta tu me curas la cruda Y una palabra muda Esto no solo es amor Sino de cosas reales Tus ojos curas de todos los males Hago lo que sea Siempre y cuando no la cagues Pero lo dudo que eso pase Sé que no somos de clase Pero somos únicos Esperemos que este cariño nunca pase Dejaremos que la gente se convenza Que esta situación es demasiado extensa Es demasiado extensa Mírame, mátame, haz lo que tu quieras Contigo todo vale menos mentiras groseras Mírame, mátame, haz lo que tu quieras Contigo todo vale menos mentiras groseras Me gusta, me gusta que tu seas mi cielo Mi vida ya no acaba, eres tu mi consuelo Te quiero, te amo, eres tu mi ángel bello Me gusta como besas y el olor de tu cabello Me gusta, me gusta que tu seas mi cielo Mi vida ya no acaba, eres tu mi consuelo Te quiero, te amo, eres tu mi ángel bello Me gusta como besas y el olor de tu cabello ¡Adiós!